Y bueno, pues ya que está la comunidad andando, pues ya ahí se van estableciendo otros hitos, otros momentos clave que van a ser retiros de profundización o van a ser oasis. Estos términos son importantes. Los oasis son retiros breves, porque bueno, ahí en los materiales aparecen en algunos la palabra oasis. Vamos a distinguir entre retiros, que son retiros de impacto, que suelen ser el corazón inquieto, el casiciaco, todo le leye y el corazón nuevo. Y oasis, que son como estos retiros intermedios, que pueden ser de un día, que puede ser un taller, que pueden ser cosas así muy simples, pero que van manteniendo al grupo como en una cierta tensión. Y bueno, ya de ahí, una vez que llega la comunidad o los miembros a la etapa de comunidad, pues ya el objetivo es que sigan profundizando ellos en su relación de comunidad y que así sigan creciendo, vinculándose a la orden, vinculándose a su parroquia específica o a su ministerio, participando en la vida eclesial, llevando una espiritualidad bien fundada o profundizando en esto. Y también que vayan pensando ya en otro tipo de compromisos, incluso ya en algún momento, dar el paso a una fraternidad seglar, que aquí es una de las propuestas que vamos a empezar a trabajar, cómo dar el paso de las JAR a las fraternidades seglares como comunidad, no como individuos. Entonces, vamos a dar el paso como comunidad, porque, bueno, y aquí que está el provincial, Fray Sergio, una cosa que a nosotros nos aterra de llegar a una fraternidad seglar es que se nos diluya como comunidad. Y que yo creo que de eso adolecen las fraternidades seglares, que muchas veces no trabajan como comunidad, sino como individuos que de vez en cuando van y comparten un tema. Y eso, como JAR, realmente nos aterra un poquito. Y yo creo que esto va a ser la, o por ahí va a ir una propuesta que queremos hacer desde las JAR.